Música 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 y nos ayudamos a hacer un trabajo. Quiero decirle, y nos hemos dicho que en este momento, que es muy importante la compañía de la compañía de FEDERAL de Somalia, que es la compañía de Asimada de Somerrepe. La compañía de Asimada La iglesia de Bufalde Yo, yo, yo dije en verdad que yo que he llegado a la parte de la costa de los hombres y de la gente le pagaba de ellos. Mejoro, es que todos los hombres se han cumplido como un hombre y a gente le comenta a la vida, el pueblo y a los hombres y Project Dolo. El Señor, que se arruinara por lo que estábamos, nos fijamos. El Señor en la cabeza se lesionó en ese momento. El Señor en la cabeza para la cabeza. Los hermanos de la cabeza, La ella no leñiza nada sin parler, Salao el mundo. Si lesionas, si llena el mundo. En el Señor de la cabeza, me refiero a la cabeza, Que se hypocrisca, en la Iglesia, las presiones, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que se va a hacer es vivir en la vida, y nos vamos a ir a la gente, y nos vamos a hacer una historia de Dios. Y de Dios, me parece que hay una historia de Dios. Se nos da una historia de Dios, y nos vamos a ir a la vida, y nos vamos a ir a la iglesia. si nos vamos a parar de darme un momento, y nos vamos a hacer un momento de que la gente se convierte en la sociedad. Pero, como yo vendría a los niños en la un casa venga a ti a ti a ti a ti a ti a ti yo eso a ti v a ti El es el que los espacios del maestro lejos, los dos que la gente en los que nos hacía, que no estaba vacío. Lecesitaba que los espacios se habían llevado a la edad de las escuelas, y les daba que había pensado que había pensado en el mundo. Y se le dijo a la edad de los que estaban en la edad de los que estaban en la edad. ¡Ahmad! El que nos dijo el rey, estaba en la edad de las escuelas. El Espíritu de los Estados Unidos y el hermano que no se le dijo, que no se le dijo. Durante un año, se le dijo a la escuela, y se le dijo a los que le dijo a los que le dijo, pero cuando estaba en el empleo se le dijo a él, se le dijo a él. Después, se le dijo a él a él. Ayer nos lo dijo a él.